Estábamos buscando un cachorro en línea, y encontré su foto y me encantó. Así que me comuniqué con su criador y decidimos encontrarnos. Y en cuanto la vi, me enamoré. Así que la llevamos a casa y ha sido la mejor cachorra. Ayer se puso muy enferma y letárgica, y no actuaba normal desde el día anterior. Me puse un poco nerviosa. Pobre. Te ves muy mal. Hola. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, recibimos a esta pequeña hace dos días, y estaba muy bien, pero le dimos comida a Humedanoche, y después de eso, tuvo una diarrea muy fuerte. Veamos. Aquí está. ¿Tienen más perros en casa? Sí, todos adultos. ¿Vacunados? Sí, era tan linda que tenía que llevármela. Te voy a pesar. ¿La escala marcará algo? Eso es. 350 gramos. Muy bien, pequeña. Veamos tus dientes. En este momento está alegre y alerta. Claro. Se está moviendo bien. Eso es positivo. Solo quería asegurarme de que no se deshidrate o... No está deshidratada en este momento. ¿Es posible que fuera la más pequeña? No estoy muy segura. Conseguí a Cardi en línea. Cuando pasas frente a una tienda de mascotas, sientes el impulso de comprar un cachorro. Entiendo. Llegas ahí y dices, ah, son tan lindos, lo son. Pero luego aparecen los problemas. Dijeron que tenía nueve semanas, pero no estoy segura. Eso lo dudo. Está bien. Ellos siempre dicen ocho o nueve semanas, porque según la ley de Colorado deben tener ocho. ¿Solo la has tenido por dos días? Sí. ¿El primer día qué comió? Todo lo que hice fue darle la comida que el hombre me dio y la suavicé. Quería asegurarme de que recibiera suficientes nutrientes, así que le di la comida enlatada y desde entonces ha estado... Sí, a esta edad, siempre que cambias de comida, vomitan o tienen diarrea. Creo que las razas más pequeñas y endogámicas son más sensibles. Si ya consumía un alimento y estuvo así 24 horas, no había problema. Luego cambias, le das alimento húmedo. Sí, eso fue. Creo que esa es tu respuesta. Yo me quedaría con el alimento que comía. No lo cambiaría durante las siguientes semanas. El cuerpo se encuentra en un estado constante. Bacterias buenas, bacterias malas. La mayoría de las veces las bacterias buenas ganan, pero si tiene diarrea, entonces hay más y más bacterias malas. Definitivamente podemos darle un probiótico. Eso ayuda a propiciar las bacterias buenas. Entonces, quiero que las sostengas. Bien. Y acurrúcala bien sobre ti. Ay, pequeña. Voy a pensar en algunos medicamentos. Bien. Espero que todo salga bien. Y gracias, Dr. Jeff. No hay por qué. Y gracias. Gracias. Siempre que te encuentras con alguien en un lugar lejos de casa para comprar un cachorro, es una señal de alarma. Cardi es quizá más joven de lo que dicen. Eso es muy malo para el animal. Si estuviera vomitando, estaría más preocupado. Pero debido a que es muy joven, le cambiaron la dieta. Eso no es raro. Sospecho que estará bien. De acuerdo. Ahora podemos atenderte. Este medicamento propiciará bacterias buenas sobre las malas. Vas a darle .25 una vez al día durante ocho días. No estoy seguro de vacunarla. Creo que deberíamos darle dos semanas. Luego empezar con las vacunas, si está sana y bien. No la llevaría a parques. No la dejaría salir mucho. Que tome esto con la comida. Y si tienes alguna pregunta, vuelve a traerla. Muy bien. ¿Estás de acuerdo? Muchas gracias, doctor. Te cuida, es un placer. Gusto en conocerlo. Gracias a ti. Dile adiós, doctor. Adiós. Cardi está muy sana. Volveremos a darle el alimento que comía antes. Con suerte, la diarrea desaparecerá. Además, la envié a casa con un antibiótico que es bueno para el intestino. Realmente creo que evolucionará muy rápido. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? No lo creo. Tienes que pequeñita. Ella es Cardi. Oh, no puede ser. Mira lo grande que está. Sí, estamos aquí por sus vacunas y un último chequeo. ¿Sí? Oh, ¿y cómo ha estado Cardi? Ha estado muy bien, sí. Muy bien. Toma asiento un segundo y le pediré al doctor Jeff que vengan. Sí, gracias. Claro. Mi pequeña cachorra. Cuando recibí a Cardi, no parecía muy sana. Estaba un poco letárgica y tenía diarrea. La última vez estaba muy pequeña para sus vacunas, así que esta vez le pondrán sus vacunas y el doctor Jeff le hará una segunda revisión. ¿Y quieres traer a Cardi? ¿Cómo está la pequeña? Ha estado muy bien. Perfecta. Se ve mucho más grande que la última vez. Lo sé. Cabía en mi mano la última vez. Y supongo que la diarrea desapareció. Sí, ahora está mucho mejor. Se está desarrollando, creciendo muy bien. Dejó la comida húmeda después de eso y estuvo muy bien. Vamos a pesarla. La última vez, 350 gramos. Esperamos que... Veamos cuánto has crecido. 580. Muy bien. Buen trabajo. Es una gran diferencia. Es el doble. Voy a ponerle sus vacunas hoy porque suponemos que tenga 10 semanas más o menos. Sí, debería ser algo así. Sí, es lo que creo. Esto mata lombrices intestinales. 90% de los cachorros nacen con cierta carga de lombrices. Eso es, pequeña. Bebe esto. ¿Le gusta? Yo las pruebo por si acaso. Es una de las mejores. Algunas son muy desagradables. Es gracioso. Enviamos a las personas a casa. Toma, dale esto a tu perro o a tu gato tres veces al día. Y al probarlo en la lengua... Me siento mal por hacerte esto. Lo sé, doctor. Creo que vas a gritar, pequeña. Perdóname, por favor. Lo siento mucho. Lo siento. Perdóname, por favor. No me olvides. Aún tienes aliento de cachorro. Tal vez tenga un poco de fiebre. Muchos cachorros pequeños la primera, segunda o tercera vez que se les vacuna tienen una reacción. Mientras coma y beba, estará bien. Muy bien. Crecerá. Ella es buena en eso. Por nada. Muchas gracias. Gracias a ti por traerla. Qué gusto verla otra vez. Adiós, Cardi. Tendré que pincharte otra vez. Sí, comida gratis. Estoy muy feliz de que esté sana. Ha duplicado su peso y recibió la primera serie de vacunas. Vamos por un buen camino para una vida feliz y saludable. Gracias. 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 Gracias.